¿Qué pasa en las escuelas? La compañera acá de Moreno y de otros distritos que se acercaron a solidarizarse nos decían, esto nos podría haber pasado a cualquiera de nosotras, no es una situación de una escuela, particularmente Moreno es en la gran mayoría, casi no hay escuela que no tenga problemas de infraestructura y eso por supuesto que es un problema estructural pero que bajo este gobierno se ha agudizado. Es decir, no solo no hay ninguna resolución sino que se empeora aún más la condición de infraestructura escolar, el salario docente, la precarización del trabajo. Así que lo que sucedió con Sandra y Rubén creo que nos ha movilizado a todos y que ha puesto sobre el tapete una situación que se vive en lo que es la educación pública, ¿no? Que se deteriore, que se financia de todos los gobiernos y a lo que hay que ponerle un límite, terminar con esta situación, no puede ser que la vida de los trabajadores no valga nada para este gobierno, ¿no? No vale absolutamente nada. Es más, ¿cuánta va a ser la indemnización para las familias? ¿Cuántos 800 millones de pesos le cobran de multa al sindicato por hacer un paro? A los docentes le cobran multa por hacer paro. Es realmente una vergüenza, ¿no? Así que nosotros vamos a acompañar cada una de las peleas y seguramente todas las iniciativas legislativas que puedan estar a nuestro alcance, tanto a nivel provincial como nacional, van a ser llevadas adelante para que esto no quede en la nada, ¿no? Un nuevo caso de impunidad donde mueren trabajadores y no sucede absolutamente nada, no tiene ninguna consecuencia. Así que, bueno, a ser responsable del gobierno de María Eugenia Vidal por esta situación. Bueno, justamente hay una persona que está sucediendo en un cartel atrás suyo y dice, Estado ausente, el Estado es culpable. Digo, más allá de las cuestiones políticas partidarias, acá hay una cuestión ideológica que tiene que ver con el desfinanciamiento de la educación pública. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para justamente torcer este rumbo que hoy se cobró dos muertes? Bueno, mirá, en primer lugar, no votar los presupuestos de ajuste que impulsa el gobierno nacional en el Congreso. O sea, lo que se votó en el año pasado para este año ya implicaba un ajuste en lo que hace al presupuesto educativo. Lo que ya están estipulando a partir del pacto con el FMI es un ajuste aún más severo para la salud pública, para la educación pública, para el año que viene. Entonces, bueno, nosotros creemos que no hay que votar ningún presupuesto de ajuste y, bueno, pelear por el aumento del presupuesto educativo como plantean los docentes. ¡Gracias!